Se conoce en las últimas horas, amigos, unas declaraciones que han puesto el debate en las redes sociales por parte del presidente del país, el país del norte, algo de lo que ha venido mucho hablando y ejecutando en su elaboración. Presidentes como el de la Federación, Vladimir Putin y el parte china, Xi Jinping, es decir, un nuevo orden. Y esto fue lo que dijo hace poco el presidente demócrata Joe Biden, dijo que se necesita un nuevo orden mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este viernes que la humanidad necesita un nuevo orden para reemplazar lo que ha existido durante los últimos 50 años. El mandatario dijo que tenemos la oportunidad de hacer cosas si somos lo suficientemente audaces y tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos para unir el mundo de manera como nunca lo ha estado. Vivimos en un periodo de posguerra durante 50 años en el que el mundo funcionaba bastante bien, pero esto de alguna manera se quedó sin vapor. Se necesita un nuevo orden mundial, sostuvo. Además, Biden dijo que el mundo está en un punto de inflexión en la historia y agregó que las decisiones que tomemos en los próximos 4 o 5 años van a determinar cómo se verán las próximas 4 o 5 décadas. En un mundo basado en reglas, ¿cuál sería el nuevo mundo o el nuevo orden que dijo Joe Biden se necesita para el mundo? Quiero ver sus comentarios. Cabe recordar que Rusia destacó en repetidas ocasiones que el mundo está cambiando y se está formando un nuevo orden mundial multipolar. A principios de octubre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la construcción del orden mundial multipolar, que sea más justo y democrático, es un proceso inevitable. La formación de un nuevo orden mundial también formó parte de la agenda de la tercera edición del Foro Internacional de la Ruta y la Franja, que se celebró esta semana en Pekín. En el marco del evento del presidente chino, Xi Jinping enfatizó que en el mundo moderno están sucediendo cambios históricos y la modernización en el mundo debe basarse en los principios del desarrollo pacífico, la cooperación mutua, beneficiosa y la prosperidad para todos. Amigos, ustedes vieron cuando el presidente Joe Biden estaba abordando el avión presidencial luego de su visita a Benjamin Netanyahu y fue realizada una pregunta por un periodista que le han lanzado de esta forma la pregunta. ¿Es verdad que el gobierno Netanyahu no va a lanzar la operación terrestre hasta que ellos no liberen a los rehenes? Fue la pregunta lanzada y él dijo que sí. Claro, y como esto se convirtió en una bola de nieve, tuvo que salir la casa a corroborar dichas declaraciones hechas por el mandatario, aduciendo la administración que Biden no había escuchado bien la pregunta y que por eso se produjo la confusión en la respuesta entregada por parte del líder norteamericano. Recordemos que no es exacta la cifra que están diciendo de los rehenes. Algunos medios hablan de 200, otros hablan de 500. Lo cierto es que desde el grupo más ya han entregado dos de nacionalidad norteamericana. También se ha conocido que el presidente del norte hace poco le ha encomendado una tarea especial al grupo élite de las Fuerzas Armadas del Ejército Norteamericano que participará en una eventual operación de rescate de los retenidos por el grupo AMAS. Y esto al parecer sería una de las razones por las cuales el ejército de Israel ha ralentizado los avances de lo que ellos llaman la operación terrestre en Gaza, poniendo a un nivel más alto la situación entre Tel Aviv y el grupo terrorista AMAS. Bueno, vamos a avanzar con más información amigos de Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Hace pocas horas el secretario de Estado de Norteamérica, Anthony Blinken, ha lanzado una serie de declaraciones que han sido tomadas como una seria advertencia desde el Líbano. Pues lo han llamado como una amenaza que va directamente contra el primer ministro libanense. Le ha dicho Blinken al primer ministro, Si ustedes se involucran en la situación y escalan el conflicto contra el gobierno de Benjamín, nosotros pudiéramos actuar y sus residentes se podrían ver envueltos en esta situación. Fueron las palabras que recientemente ha enviado el canciller Blinken a el primer ministro del Líbano. Y esto se pone un punto más alto. Las tensiones entre Beirut y Tel Aviv se pone feo. Y esto es algo que está en debate a través de redes sociales. Ya que dentro de las mismas declaraciones de Blinken, ha dicho que si ustedes, o sea, Líbano, se meten, deberán asumir las consecuencias. Y además le dijo que los residentes de la República Libanense podrían sufrir si se ven arrastrados al conflicto palestino. Le dijo al ministro libanense. Esta información es importante tener en cuenta, sobre todo en el contexto de lo que viene siendo, las operaciones del ejército de Israel y el apoyo que recibe por parte de la Nación del Norte, y la respuesta que se pudiera desatar por parte del grupo Íbola. De otro lado, se ha pronunciado las fuerzas del ejército de Israel ante las acciones del movimiento chiita Hezbollah que podrían provocar que el Líbano se vea arrastrado a esta situación entre Israel y Hamas. Advierten las fuerzas de defensa de Israel en referencia al aumento de las tensiones en la frontera entre estas dos naciones con intercambios periódicos de acciones entre ambas partes. De acuerdo con el portavoz de la CFDI, Jonathan Coricus, lo que Hezbollah ha hecho en los últimos días es escalar. Están jugando algo muy peligroso, están escalando esto. Cada día nos vemos más y más envueltos en ataques, declaró este domingo. Afirmó que Hezbollah está arrastrando al Líbano a una guerra en la que no ganará nada, pero en la que puede perder mucho. En este sentido, Coricus preguntó si el país árabe está realmente dispuesto a poner en peligro lo que queda de la prosperidad y la soberanía libanesa por el bien de Hamas. Esa es una pregunta que las autoridades libanesas deben hacerse ni responder, subrayó. En los últimos días, los intercambios de acciones entre Hezbollah y el AFDI se han intensificado. Así, este sábado, la parte israelí publicó un video que muestra una acción contra el sitio desde que el movimiento chiítal lanzó misil antitanque hacia la localidad de Margariot, ubicada en el norte de Israel. Por su parte, el subjefe de Hezbollah, el jeque Naim Qasem, declaró el mismo día que la organización, que está influyendo en el curso del conflicto entre Tel Aviv y Hamas al mantener tres divisiones del ejército israelí desplegadas en la frontera con el Líbano, en lugar de prepararse para la lucha en la Franja de Gaza. ¿Creen que, si intentan aplastar la resistencia palestina, otros combatientes de la resistencia en la región no actuarán? Hoy estamos en el corazón de la batalla, aseguró. Esta semana, Político ha informado que Hamas y el Hezbollah están coordinando estrechamente sus próximos pasos en la lucha contra Israel y planean abrir un segundo frente en el Líbano. Los aeropuertos internacionales de Alepo y Damasco, en Siria, han sido atacados este domingo alrededor de las 5 y 25 horas local, según una fuente militar citada por la agencia SANA. El enemigo llevó a cabo simultáneamente una agresión aérea con ráfagas de misiles desde el mar Mediterráneo, al oeste de la Taquía y desde el Golán sirio ocupado, informó la agencia. De acuerdo con el reporte, el ataque provocó el deceso de un trabajador y otro que resultó con lesiones. Asimismo, los daños materiales en las pistas de ambos aeropuertos provocaron que se quedaran sin servicio. La semana pasada, el Ministerio de la Defensa de Siria denunció una agresión israelí contra los aeropuertos internacionales de Alepo y Damasco. El organismo aseguró que se trata de un intento desesperado del enemigo israelí de desviar la atención de los que está cometiendo en Gaza y de las grandes pérdidas que están sufriendo a manos de la resistencia palestina en el marco de la escalada. Este domingo, otros 17 camiones atravesaron el paso fronterizo de Rafá, situado entre Gaza y Egipto, para entregar ayuda humanitaria al enclave palestino asediado por parte de Israel, informó Alcaera News. Se trata del segundo grupo del convoy de ayuda destinada a los civiles palestinos que ingresó a la franja de Gaza. El cruce de Rafá se abrió por primera vez con estos fines el sábado, lo que ha permitido la entrada de otros 20 camiones, información que tenemos en el video, cargados con alimentos y suministros médicos, entre otros productos de primera necesidad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó esta semana el paso fronterizo y pidió a las partes internacionales que colaboren para garantizar la ayuda que llegue a los palestinos allí en Gaza. Los palestinos quedaron atrapados en Gaza después de que Israel anunciara el asedio completo a la zona mediante el bloqueo total de los suministros de electricidad, alimentos y medicamentos. Aunque este miércoles las autoridades israelíes anunciaron que no impedirían ayuda humanitaria desde Egipto, siempre que se trate únicamente de alimentos, agua y medicinas para la población civil que se encuentra en el sur de la franja de Gaza. El paso fronterizo se mantuvo bloqueado hasta el sábado y es la buena noticia para los residentes de esta zona de que hoy han entrado otros 17 camiones aparte de los 20 que entraron en las últimas horas. Es decir, en la jornada anterior allí en Gaza, proveniente ayuda humanitaria de diferentes países que se suman con solidaridad a la situación que se está presentando allí en este enclave.